Buenas tardes amigos, nos encontramos aquí otra vez con la señora María Margarita aquí en la comunidad de Tecomate, Tecomate, que ella ahorita está va a preparar un rico adobo, está cortando carne de puerco que se llama codillo y ahorita pues vamos a ver cuál es el procedimiento que ella hace para preparar el adobo ahorita ya lo cortó y me dice que ahorita va a lavar la carne también se hace de costilla de puerco, el adobo, o se puede hacer de cualquier carne de puerco o más que sea de puerco a eso no le hecha limón, como la vez pasada le hecha al pollo bueno aquí ahorita estamos aquí en esta parte de Tantoyuca que se llama Tecomate, estamos como a 10-15 minutos de aquí y regresé otra vez porque el vídeo anterior del mole sí funcionó, lo vieron muchas personas sí muchísimas personas, no sé cuánto, como 1500 personas lo han visto entonces este salió bueno esos limones son pero de esos grandes y ese humo de aquí protege también a los de arriba verdad para que no se caiga sí, como ahí se ve todo eso, claro que se encierra también el humo sí hay que hacer una pero con chimenea que salga el humo y el adobo también se acompaña con arroz y frijoles, que es igual que el mole igual que el mole mole de pollo mole de pollo, mole de guacolote ahora barbacoa hacen de todo tipo sí barbacoa de pollo, barbacoa de todo hacen ya sé ajá sabe, sabe, he comido este, el adobo de armadillo sabe bien sabroso de armadillo es la misma cazuela va es la cazuela de todos los guisos jajaja y también igual que el pollo va con aceite y ahí a freír ajá ahorita va a salir, me dijo sí es un rezo ajá sí pero eso es aquí a las 6 no pero yo voy a preparar comida ah, usted va a ir a preparar la comida para el resto o sea que tiene que llegar temprano ajá cada día cada día hace diferente cada día les dan algo de comer sí a toda la gente ajá y aquí hay el rezandero desde aquí desafotar 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 sí desafotar aquí está el el codillo de puerco ahorita vamos a ver que tanto se lleva como media hora me dijo como media hora la cosa es que ya está en la cazuela para que vaya agarrando y aquí no hay animales que maten en el monte como conejos, armadillos, venados casi no porque por aquel lado del limón hay mucho venado me dicen los señores en las milpas dicen que hay muchos también por el lejido ah, si? por el zumbo por venido ah, por allá si y hay este pues hay muchos animales que la gente mata y come de ahí si ah, ya le puso la carne, no? si aquí está ya la carne la van a freír y después igual que el mole le van a vaciar los alimentos además que esto a diferencia del mole usted prepara lo que le echa no es como el mole, ah? que es del frasco ni pensaba comer adobo y su hija le ayuda ahí en la comida? si en lo que va a hacer ahorita ya? si entran a clases hasta el lunes, va? no y el lunes va a hacer lunches no, a ver si si va a haber clases porque vamos a ver ah, no saben si hay clases todavía todavía quieren más vacaciones, maestro es la secundaria, verdad? si y ahí que es lo que le echa ahí al adobo? ajos y que más? y que más? ajos, pimienta y clavo ajos, pimienta y clavo y el chile de cual es? chile cascabel chile cascabel ya está molido o sea es eso más aquello y se lo vacía ahí pero lo tienen que preparar en el agua, va? no, así ya ah, sí ah, sí y allá que clase de comida va a preparar ahorita ya en lo que es el me lo